Esto trabaja, ¿no? Sí, yo de momento no me he puesto, pero lo mismo me cogen por aquí para trabajar un rato, ¿eh, César? Pero bueno, mira, te voy a enseñar qué es lo que están haciendo, pero además tengo a mi lado, conmigo, a Manuel, que es el dueño de este campo. Bueno, Manuel, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues mira, ellos son unos cuantos jóvenes de un montón de países de Europa y nos hemos asociado dos asociaciones, de Labrín Turdán y nosotros que somos Asociación Creativa Mundo Maestro, pues para hacer aquí un campus de permacultura. ¿Y qué es esto? Pues mira, esto es un tipi, un tipi que están haciendo y bueno, pues están añadiendo palos para poder hacer la estructura y luego se tapará para poder hacer aquí una especie de cabañita. Una cabaña, ¿no? Ojalá podáis disfrutarlas por las noches aquí, ¿verdad? Hombre, aquí se está de lujo, la verdad. Las noches extremeñas. Las noches extremeñas. Bueno, pero vamos a enseñar también por aquí que tenemos, ¿verdad? Tenemos a Mohama, que está haciendo la masa, lo tengo por aquí. Mohama, mira, nos va a enseñar cómo se taparía toda esta zona porque aquí han plantado arbustos y plantas aromáticas y Hansa nos está haciendo la pared de adobe y la está haciendo por aquí, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es este entorno rural que les habéis enseñado estos chicos de todos estos países? Pues mira, les hemos enseñado un poco las bases de la permacultura, ¿no? Pues al cuidado de la tierra, al cuidado de las personas y aprovechar los materiales. Entonces estamos usando materiales reciclados como los palés, los hemos rellenado de adobe y ahora con una simple masa de arcilla pues las estamos revocando. Porque bueno, lo que queremos aquí es demostrar y aprovechar el entorno rural que tenemos en Extremadura tan bonito, ¿verdad? Claro, hombre, es que estos paisajes hay que cuidarlos y bueno, pues aquí estamos recuperando un poco la flora autóctona y bueno, mostrarles a los chavales que pues esos son entre 18 y 30 años, que pueden venir aquí a Extremadura, que pueden salir fuera a Europa también los extremeños y que pueden aprender un montón de cosas pues totalmente naturales. Naturales, bueno, y yo ahora voy a irme por aquí porque voy a hablar con Hansa, a ver si me entiendo bien con él en inglés. ¡Hamsa! ¡Hola, Hansa! Hola, ¿y qué es tu cosa favorita en Extremadura? Bueno, voy a traducir más o menos lo que ha dicho César, lo que dice es que este entorno rural le recuerda mucho a Marruecos porque utilizan cosas artesanales de toda la vida y entonces le recuerda mucho también los árboles como el higo, la uva, la aceituna, son árboles que le recuerdan mucho a Marruecos y es lo que él nos dice que ha sido una gran enseñanza a todo esto, que le recuerda mucho a su tierra y bueno, aquí seguimos viendo que tenemos por aquí que todavía no hemos descubierto quién es esta persona de aquí. Estoy deseando saber de dónde procede, Elena. Ya la descubriremos en un ratillo. Pero bueno... ¿Es europeo o no es europeo? Todavía no lo podemos descubrir, pero... Esa pista solo. Es que no sé si te puedo dar una pista. Sí, 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 venga. Es una pista, bueno, europeo es. Europeo es. Vale. Europeo es. Hay algunos ya que están creciditos, ¿eh? Para hacer este Erasmus en las Hurdes. Sí, es que desde los 18 hasta los 30 años pueden estar aquí y bueno, mira, ahora mismo lo vemos como siguen colocando los palos, pero mira, te voy a enseñar esto de aquí porque te lo he enseñado antes, ya lo tienen aquí construido, que esto se pondría una tela alrededor y aquí se cuidarían las plantas porque han plantado, aquí en este sitio no, pero ahí arriba sí tienen plantas como plataneras que han estado plantando estos chicos aquí, pondrían una tela para cubrirlas en invierno para protegerlas de, bueno, aquí como estamos en la mitad de las Hurdes, para protegerlas sobre todo de tempestades y cosas así que pueda haber, ¿no? Entonces, pues para esto básicamente utilizan esto y bueno, pues si quieres vamos a quedarnos aquí con Mohama, que va a seguir haciendo las paredes y ahora os cuento todo el resultado, ¿vale? Venga Elena, volvemos contigo.